Y dijo Jesucristo durante la última cena a sus apóstoles, quienes la mayoría habían estudiado en la Universidad de la República. Discípulos, en verdad os digo que I es igual a X al cuadrado. Pero maestro, maestro, no te entendemos. Es que estoy diciendo una parábola. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a la capital de los simios. Chiste matemático detected. Un poco intelectual, te andamos intelectuales. Volvemos después de Semana Santa un poco más pensativos e intelectuales. ¿Cómo está, profe? Muy bien, y usted, don Estecho, como todo ese fin de semana, largo. Largo fuego, largo y entretenido. Bueno, no, tú, la verdad que, bueno, bueno, no me, no voy a decir divertida porque, no, yo no creo que Semana Santa sea para divertirse. O sí, es para divertirse, ¿no? Sí, igual, nomás. ¿Igual, nomás? Sí. Bueno, pero me directivo bastante el fin de semana, profe. ¿Y usted? Mira, yo también, también lo pasé bastante bien este fin de semana. El día viernes, yo creo que como hasta las 4 de la tarde, es para sufrir. De ahí ya, más. ¿Sí? Sí, porque según, a esa hora ya se muere de don Hecho. Ah, ya. Pero no tuvo un montón su fin de semana de recogimiento, de introspección. No, la verdad que no. Y yo sé que sí me vivió la sangre de Cristo, en exceso. Eso sí, eso sí. ¿Sí? De hecho, yo soy un fiel seguidor y continuador de la palabra y obra de Cristo. ¿Ah, sí? Sí, porque dice, Cristo muere por todos nuestros pecados. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pecar y pecar y pecar, para que su muerte no haya sido en vano, güey. Ajá, ahí estamos, profe. Hay que pecados todos. Para que la muerte de Cristo no sea en vano. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, tete, tete. Oiga, ¿será necesario explicar el chiste? No, profe, ¿qué queda ahí? Para los intelectuales. Ya, porque el chiste que se explica como que no tiene sentido. No, claro, que lo busquen. Que lo busquen, claro. Y así estamos, una nueva semana, la otra fue semana corta, semana cargadita. Yo creo que la semana que recién pasó estuvo bastante enmovida por algunas noticias también. Y también, bueno, ahí estuvimos tolerando un poco el encierro. Mucha gente que quería salir el fin de semana que pasó. Y obviamente que no pudo por toda esta pandemia que hay, por toda esta alza de infectados. Tuvieron que también mamarse o tolerar un taco de 15 kilómetros el día viernes por los cordones sanitarios. Y el día domingo también a la vuelta, como el cordón sanitario todavía estaba. Ay, 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 ahí de nuevo tolerando ese tráfico. Sí, pues. Y sigue el encierro. Sigue la cuarentena. ¿Seguiremos tolerando esta cuarentena? Yo creo que no hay nadie que lo tolere ya a esta altura. Sí, pues. Pero no queda de otra, porque los contagiados han subido a más de 8000 diarios. ¿8000 diarios? Sí, incluso se habla de la nueva cepa chilena. ¿Qué hacen con tanto diario? Oiga, eh... Entonces nuestra palabra de la semana sería tolerancia o tolerar, yo creo. Tolerar, efectivamente, sí. Tolerar, que viene del latín tolerare. Oh, wow. Oh, wow. Que tiene varias excepciones. Sí. Pero vamos a dar las primeras cuatro nomás. La primera que dice llevar con paciencia. O sea, yo puedo tolerar las mañas de esa niña, por ejemplo. ¿De cuál niña? De cualquier niña que de repente, no sé, le dan un ataque de berrinche. ¿Ya? Ahí uno puede decir, sí, yo puedo llevar con paciencia todo esto, cerrar los ojos. ¿Estás hablando de algo en específico? ¿De alguien en específico? ¿O vas a contar la historia de cuando volaban los polerones del sexto piso? Eh... Claro. ¿Ah? Ahí sí que uno tenía que tolerar, tener un acto profundo de paciencia. ¿Era piso 6, profe, no? Piso 6, sí. ¿Sí? Los polerones voladores, sí. Yo creo que los mendigos que estaban abajo, uh, agradecían la ropa gratis que volaban. No, yo creo que le decían la a la voz. Se le tiraban de vuelta. Por el olor. Por el olor, digo yo. Claro, no, si me decían una ropa limpia. ¿Qué es? Ah, era ropa limpia. Era ropa limpia, sí. Viste, ahí uno tiene que estar tolerando cierto tipo de cosas. Sí, pues, profe. O no tolerarlas y tomar algunas decisiones que a veces son difíciles, por así decirlo. Exactamente. La segunda acepción que tenemos es permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente. Por ejemplo, hay mucha gente que, por todo este tema del estallido delincuencial, toleraron la quema de neumáticos, el saqueo y todo lo más. Decían, bueno, es como un mal menor por todo lo que se quiere lograr. Entonces, ellos toleraban eso, esas faltas que se cometían, porque eran un inícito. Ah, claro. Entonces, claro. Obviamente no las comparto, pero sí vienen con la palabra de tolerar. Lo otro es... Sí, dale. Dígame. No es que lo iba a llevar a un contexto, pero explique un poco más a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra. Exactamente. Tiene que ver específicamente con el soportar, el aguantar. De ahí viene el tolerar. Y que se va dando también desde un punto de vista en el que uno a veces está incluso en una situación de superioridad. Claro. Porque, por ejemplo, vamos a llegar a esto, pero primero voy a dar otra acepción para terminar con la cuarta. La tercera acepción dice, resistir, soportar especialmente un alimento o una medicina. Por ejemplo, yo digo, yo soy intolerante a la lactosa. Yo creo que a usted le gusta la leche, profe. Sí, pero palabras progres que se han inventado ahora que dicen, antiguamente, tienes que comer nomás y anda a ser intolerante a la lactosa. No, enteres de macho, tienes que aguantarte el dolor de guata, no estás ahí. Sí. Intolerante al gluten. Sin gluten. Celiacos. Palabras de mierda. Palabras nuevas. ¿Quién es celíaco? ¿Quién es celíaco? No sé, alguien que se llama celia o alguien que le gusta la celia, no sé. No sé, una cosa así, pero... ¿Fanático de celiacru? Claro que no. Yo soy intolerante a la lactosa. Soy intolerante a tal cosa. Entonces, claro, el grado de tolerar o no tolerar se puede dar para un alimento o algo médico. Por ejemplo, si tú eres tolerante o intolerante a la penicilina. Yo creo que eso es un poco más complicado porque si no eres tolerante te puede ir cortado. O alérgico, que en este caso podría ser como un sinónimo de alérgico en este caso. Pero la cuarta acepción dice, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Yo creo que esta es la mejor definición. ¿Está hablando del Frente Amplio usted, profe? Del fraude amplio, de los comunistas, del surderío en general, algunos grupos de extrema derecha también que son bastante intolerantes. Oiga, pero yo he conocido, por ejemplo, hace poquito, algunas noticias, que ciertas personas, sobre todo del fraude amplio, han tenido que tolerar un trolleo de proporciones. Sí, se la han visto, pero le pongo un contexto así como más rapidito para que más o menos escache. La linda Featriz Sánchez, ya, escribió hace tiempo un tuit que decía, y si como sociedad presionamos dejando de comprar, eso sí que les dolería, ¿cierto? ¿Se imaginan dejar de comprar ese de transfería, dejar de comprar en AgroSúper, Jumbo, Starbucks, entre otros decían? Ah, ya. Pero hace otro fin de semana, hace muy poquito, se lo vio comprando en el Jumbo, no sé si de la de esa, de la Arnechea, y iba con el carrito lleno. Entonces tuvo que tolerar un trolleo más o menos por Twitter, por redes sociales, y creo que se quedó calladita. Claro, ser esclavo de tus propias palabras, sí, es complicado. Exactamente. Porque cuando tú llamas a incendiarlo todo, o llamas a boicotear cosas y después te encuentras tú haciendo eso, son las inconsecuencias de la vida. Es como el clásico, odio al capitalismo posteado desde un iPhone. Bueno, pero me fascina Ripley. Claro, y tomándote un Starbucks, un vasito de Starbucks, así que, de fondo lo que tú compras ahí no es café, es el estatus. Exactamente. Así que ya no tengo que aguantar calladita, no. Claro, no le quedó otro. Y mamarse todo ese trolleo, tolerarlo. Tolerarlo. Pero sí, últimamente este tema de tolerar no funciona. Cualquier persona que piense distinto debe y será atacada en redes sociales y tratar de funarlo porque la gente realmente no soporta que la gente pueda pensar de una manera distinta. Y ojo, y aquí lo quería empalmar con lo que había dicho antes de estar desde un punto de vista de superioridad. Porque cuando yo tolero algo es porque yo lo soporto, pero tampoco no lo entiendo ni lo comparto. Distinto es que yo te diga, ¿sabes qué? Yo puedo comprender tu punto de vista. Porque ahí sería empaparme de la postura del otro y decir, ya, mira, aunque sea hueona, tiene algo de lógica. Claro. Pero acá no, acá no. Acá es cuando tú dices, no, yo tolero, es como, ah, así como ya. Sí, yo sé que está hablando mierda, está hablando estupideces, pero ya, está en su derecho. Pero ojalá que hable menos y se quede callado y que hable lejito. Claro. Esa forma de tolerar también yo creo que es bastante peligrosa porque te da como una superioridad moral y mucha gente practica eso y es bastante complicado. Sí, pues. La verdad que en estos tiempos que corren la palabra tolerancia está muy de moda, pero se aplica muy, muy poco. Sobre todo los políticos la tienen muy arraigada. Políticos, obviamente, de todos los sectores. La gente misma progresista la tienen también muy arraigada, pero no practican lo que dice en sí la palabra. Es que yo creo que se empalman con lo que tú decías antes. Ellos tienen un discurso que dice, no, nosotros tenemos que ser democráticos, pluralistas, tolerantes. Pero basta que alguien haga un comentario, como lo que le pasó, por ejemplo, a Violento Parra, que lo vamos a tocar después, y las redes sociales estallan y que hay que matar, poco más que matar a este desgraciado, que hay que cancelarlo, hay que funarlo. ¿Cómo es posible que en la televisión pase estas cosas? Lo mismo que pasó con Norambuena, con la entrevista hace una semana atrás. También, ¿cómo es posible que este loco esté aquí puesto y qué es lo que pasa acá? Y no se tolera la libertad de expresión. Entonces, es bastante complicado cuando ciertos grupos se toman la verdad, porque en el fondo ese yo creo que es el gran dama. Son ellos los portadores de la verdad y cualquiera que ose decir lo contrario será quemado en la hoguera, a pesar de que ellos hablan y dicen que son pluralistas. Lamentablemente son los tiempos en los que vivimos, profe. Yo creo que la tolerancia, como digo, se aplica poco, se habla mucho de ella, pero se aplica casi nada. O sea, si tú no piensas como yo, estás en contra mía. Ese es el, digamos, el círculo que se... Y aparte de eso, aparte de estar en contra tuya, mereces que te funen y que te... ojalá busquen todos tus familiares donde vive, tu número de teléfono y que te llamen, te estalquen y te hagan mierda. Claro. La famosa generación de cristal. Sí, pues. Así que a tener más tolerancia, a practicar más que nada la tolerancia, porque la verdad es que esta generación de cristal está muy frustrada, no tolera nada, no aguanta nada, por todo se ofende. Y esperemos que esto nos lleve a un mundo más malo del que tenemos. A un mundo intolerante donde se te juzgue por pensar. Exactamente. Qué terrible. Ah, y no va a faltar el que decir. Sí, pero antes pasaba lo mismo. En la dictadura te mataban por pensar distinto. Sí, desgraciado, pero por algo estamos en democracia. Y no porque alguien lo haya hecho atrás va a significar que tú lo estás haciendo, sea bueno también. Sos pedazo de... Eso. Diga, mi general. Oiga, profe, y pasando a nuestra sección. La vuelta al mundo, para no decir el mundo al instante. Pero antes de eso, quería hablarle de nuestro gran auspiciador, profe. Éjale. Que es Rola Indigno IPTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOV, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Éjale, grande Roland. Grande Roland, estuvimos viendo los partidos y el fin de semana estuvieron buenos. Estuvieron buenos. ¿El Polo estuvo más bueno que el Telebu? Sí, la verdad que sí. Estuvo más detenido, sí. Estuvo más detenido. Oiga, profe, y pasando a nuestra sección, La Vuelta al Mundo. Van a decir el mundo al instante. Claro. Deberíamos hacerle un jingle a esta sección. ¿Cierto? Hace como, La Vuelta al Mundo. Ah, no, se pasa. No, pues. No puedo aparecer al profe Salomán. Claro. Haciendo el mismo jingle. La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo. Y en esta sección, mire, le traigo una noticia procedente de Estados Unidos. Póngale nomás. Dice, profesores de Oxford buscan cancelar la música clásica por supremacista. No estudiantes Sino que profesores de Oxford Exactamente Una de las universidades más prestigiosas Junto con Marshall Schultz El MIT El tecnológico de Marshall Schultz Oxford y Cambridge Harvard que son como las más famosas del mundo Me está ahí diciendo Entonces según ellos Dice que produce gran angustia A los estudiantes negros Yo no sé si esto tendría que ir en esta sección O en la próxima Como tan bueno Mire Le leo un poquito Y le pongo en contexto Dice The Daily Telegraph, prestigioso medio británico Con más de 160 años de vida Obtuvo acceso a documentos Mostrando avances de la cultura de la cancelación Estos archivos son reportes De la Junta de Profesores de la Universidad De Oxford que recientemente Planteó cambios para la carrera de música Su sorpresa fue mayúscula Cuando dentro de las opiniones mantenidas por los académicos Algunos de ellos quisieron cancelar los estudios de música clásica Supuestamente el repertorio se centra demasiado En la música europea blanca del periodo esclavista Y promueve el pensamiento colonial hoy día Pero espera, me estáis diciendo Que no van a poder estudiar a Wagner porque es alemán No, a Mozart tampoco Ni a Mozart, ni a Beethoven, ni a Vivaldi Porque escribieron en periodos donde la esclavitud era Porque son supremacistas blancos Sí, pero estos locos ni siquiera eran esclavistas Si los esclavistas estaban acá en América En Estados Unidos En Europa la esclavitud se había acabado hace bastante tiempo Pero yo que sea así, profe O sea, está hablando de caño No, ya, sí, sí Eh, usted, a ver Hay música que viene de 1800, 1850 1750 en algunos casos Los mantivos, 1680, 1700 Pero la música clásica la que uno escucha Beethoven, Mozart, 1800, 1850 Dicen, de seguirse enseñando esta anotación musical así Representarían una bofetada en la cara Para los estudiantes de color Por su conexión con el pasado colonial Puta, entonces ahora hay que borrar toda la mierda Hay que borrar toda la historia Hay que taparse los ojos Y decir de aquí para adelante Borro ni cuenta nueva ¿Sí? No, don Estechan Hay que taparse un ojo Y cantar el himno nacional en Plaza Disney ¿Y cómo gatica se tapó los dos? Oh Con lente No necesita taparse el himno Usted es diabólico Sí Es que ya, no creo que se van al chacho O sea Sí Mire, dice Concluyen en sus comentarios Que la modalidad de enseñanza musical Especialmente clásica de Oxford Causa una gran angustia A los estudiantes de color Ay, pobrecito Pobrecito A modo de solución Disculpe, profe A modo de solución Dado que pretendían abordar el problema de la hegemonía blanca en la música Propusieron otras medidas además de la cancelación Plantean introducir la enseñanza de temas de estudio alternativos Con géneros no eurocéntricos Como el jazz, el hip hop o el blues Ya, a ver Me vaya a decir Que una canción De 50 Cent O de Kenji West Está a la altura De Mozart o Vivaldi Para el estudio Claro Algo así Puta, no sé ¿Puedo ahora poner a Puff Daddy? Oh Se he tomado ¿A estudiarlo? Bueno ¿A dónde vamos a parar con este mundo? Bueno ¿Se da cuenta, profe? ¿A dónde estamos llegando? Bueno Ay, qué terrible Aquí vemos un ejemplo de poca tolerancia Claro, totalmente Totalmente Dice La noticia Quizá parezca una noticia nueva Pero en el mundo angloparlante Muchos hicieron eco de la noticia Y creyeron Que Oxford dejaría de enseñar música clásica Dice No es cierto Dado que las opiniones del grupo de profesores No significa que la directiva les obedezca Menos mal Y de hecho Ya respondieron The Associated Press Prestigiosa agencia de noticias Fundada en 1846 Informó que el director de comunicaciones De la Universidad de Oxford Habló con el medio Y dice Actualmente la universidad Solo plantea expandir su plan de estudios Para ampliar la oferta Pero no eliminará Los estudios de música clásica ¡Tomen! Ya, por lo menos Yo, madre de fucaniga Entonces dice Mientras retenemos Dice Y de ninguna manera Disminuimos Nuestra excelencia tradicional En el análisis crítico La historia Y la interpretación De la amplia gama De música Artística Occidental Estamos explorando Formas de mejorar Las oportunidades De nuestros estudiantes Dice el comunicado Ay, ay, ay Ay, ay, ay O sea, primero Veamos el contexto De la cultura La cancelación ¿Hasta dónde está llegando? O sea, está llegando O sea, si profesores de Oxford Están proponiendo esto Es bastante problemático Porque el director No lo está aprobando Pero en algún momento Algunos de esos profesores Va a llegar a ser el director ¿Y usted cree que No sea Llega un negro Profesor, profesor Me siento ofendido Porque escuché recién a Beethoven No entendí de una weá Pero me siento ofendido Llegará alguien así Como para ya Explotar todo esto Decir No, aquí tienen un claro ejemplo De que La raza negra Se siento ofendida Por esta música Clasista Esclavista Y patriarcal Blanca Es que llegarían diciendo You motherfuckers Ticha You motherfuckers You motherfuckers Ticha Van a decir El Ta 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 Se asemeja a Latigazo Entonces me recuerda A Kunta Quinte Y a la serie Raíces Y me duele Y me ofende Ah, claro Una tecla del piano Es como un latigazo Para ellos El invierno de Vivaldi Me acuerda De cuando llovía Y cuando a mi antepasado Los dejaban en una barraca Casi sin comida A pura sandía Y pollo del Kentucky Y por eso me ofende Pero tenía Blin Blin Pues profe Ah, por eso Y zapatillas Nike Con caña La serenata Luz de luna Me recuerda Cuando mi antepasado Dormían sin techo Y tenían que ver la luna Entonces me ofende Oh, weón Pero como tan Cuando recogían algodón Claro No habrá alguna canción Dedicar a algodón No sé Habría que buscar La serenata Algodón Opus 5 La serenata Del coton Claro Pero ojalá Que Oxford Se mantenga Firme con esto O sea Con esto De que no cambien O sea Hay que entender De que La gente No puede Ofenderse por todo Y mira Por último Si se ofenden Es problema de ellos Pero no tienen por qué Hacer que su Sentirse ofendido Le importe Al resto del mundo Gente que está escuchando Si te ofendís por todo A nadie le interesa De verdad Pero estas cosas No pasaban antes Profe Es que antes no había Twitter Cuando estaba Mi general no pasaba antes Yo creo que el problema Es Twitter Sí O sea Las redes sociales En sumo Un gusto Creo yo Profe De que aparecieron Las redes sociales La gente está Mucho más Sensible a todo Es que yo creo que Principalmente Twitter Es como la más odiosa De todas O sea Facebook Facebook es para jugar Facebook es para No sé Sí pero también Se tiran odio ahí También hay gente Que ve cristal Mucha gente ve cristal Hay gente que se ofende Hay gente que ofende También Sí Entonces Yo creo que en su conjunto Las redes sociales Vinieron a hacer Obviamente un beneficio Pero también Un prejuicio Para Para todas las personas O sea Igual han expandido Tienen su lado bueno Por eso digo Pero yo creo que El lado malo Se refleja Especialmente en esto En el tema de La cultura de la cancelación Juntémonos un grupo de personas Que nos creemos importantes Porque en el fondo Eso es lo que están pensando ellos Nosotros somos tan importantes Y nosotros somos tan bacanes Que nosotros vamos a decidir Qué es lo que la gente Tiene que ver O escuchar Claro Es ridículo Es ridículo por donde se plantee O sea Es verdad Que solamente Esa noticia exista Ya es peligroso O sea Para mí ya es Un símbolo De alerta No hay que No tengo nada En contra el Gijhoff Pero no lo voy a comparar Con una obra No sé De Wagner O con Beethoven Mozart Vivaldi Schubert No obviamente No se puede Hay que mantenerse firme No más profe Como la selección polaca ¿Cómo? Ah que no cachó Esa noticia No que pasó Creo que eliminativas Para el mundial de Qatar Ya Mire No recuerdo el otro equipo Pero el equipo Rival de la selección polaca Se arrodilló Antes de empezar el partido Por el tema de Black 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 Mar Mar Algo así ¿Sí? Negros Sí No sé Y la selección polaca Se negó Se negó Ah no tenía idea Sí pues Todos los otros Pueden arrodillado Hasta Hasta el árbitro No el árbitro no Pero todos los De la selección Rival Todos arrodillados Por el tema De los negros Y los otros Quedaron estoicos Firmen No Estaban negros Ah Un buen esposero Sí Me acuerdo que en la NBA Un jugador negro Que no quiso arrodillarse Porque dijo Bueno a mí me da lo mismo Lo que está pasando con esto A mí no me afecta Yo no tengo que estarme arrodillando Y nincando la rodilla Así como me vale ver Claro Wow No tenía idea Que había pasado Vamos a revisar las imágenes Para ver que tan potente son Para que lo busquen también Sí Busquen a la selección de Polonia Sí pues Oiga Y de nuestra sección ¿Lo dice usted o no? Ya Lo digo yo Y de nuestra sección Pero como tan hueón Le salió bonito profe Del alma Del alma Tenemos al gran ¿Cómo se llamará? Músico Yo no sé si es músico Este Periodista ¿Qué es lo que es? Animador Animador Periodista animador No es ¿Es músico o sí? No 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 que él Cubrió mucho tiempo música Pero no No es músico Ah ya Nuestro gran amigo Freddy Stock Freddy Stock Como tan hueón Quiso dársela de choro Y Y salió Tranquilado Y salió Tranquilado Sí Fue por la Y salió Tranquilado Claro Todo esto parte por un tweet Ajá Que el señor Stock hace Donde el día viernes Día viernes santo Se comienza a burlar De todos los católicos Y sé que vamos a explicar esto acá Porque el El otro día Estaba escuchando el programa De Paco Confeña Sobre el De a poco sin mascarillas En Punto FM Los días jueves Las 21 horas 22 horas perdón Tiene ahí Su programa Nuestro amigo Paco En la radio Punto FM Punto CL Y están tocando el tema de Por qué se comía o no se comía carne Entonces Ah ya Ahí también Vamos a explicar Yo dije que lo iba a explicar el lunes Así que Va a salir ahora en la radio Don Freddy Talk dice Ningún católico Me ha explicado de manera clara Por qué esto sería pecado Porque Si es por austeridad Me sale harto más barato Que un mariscal en esta fecha Y sale una parrilla Con unos trozos Supongo que son de cerdo No sé si de cerdo O de la perro No sé A ver que tenía una sal ¿Tienes no? No sé Pero no sé Si eso estaba ahí Desde antes Si se crió con la parrilla Bueno La cuestión es que El loco muestra una parrilla Eléctrica Chiquitita Pero Super Hiper Ultra Mega Grande Tricampeona Soberana De las sucias O sea Una cuestión que da Así como Triquinosis andante Así como Oh Profe si creo que salió Una nueva variante Del COVID De la parrilla La variante Stock Si la variante Stock De verdad Vamos a dejar en nuestras redes sociales La foto del tweet Bueno también lo pueden encontrar En la última noticia En el diario del día lunes Ajá En verdad Es horrible O sea es Ay pero fue chistoso Porque quiso dárselas de choro Quiso dárselas de bacana Ahí Comiendo carne En el día Viernes santo Así como ¿Cómo se llama esto? Asado de reje Claro Y creo que la Rosa de Villar Se fue para allá A A A hacer un sumare sanitario A hacer un sumare sanitario Ay la parrilla azul Ay salud Hombre profe Si yo la miré Y me dio de patitis Y sabes que A raíz de esto Empezó a salir Pero mucho Pero mucho Memes En torno a esto Entonces de repente No sé Mostraban Una de estas esquinas Donde está el Resumidero de agua Ajá Y decían Esta guaya está más limpa Que la parrilla de Freddy Y así Y salían No sé Moscaleta con otras cuestiones Que en verdad Siendo justo Se veían más limpias Que esa parrilla En verdad La parrilla Es muy Está muy Muy sucia O sea En verdad es chistoso Porque el loco Quiere salir así como De ganador De winner Y muestra una asquerosidad Que tiene así como Que no le da vergüenza Pero algunos dicen Ahora entendemos Por qué lo pateó la cara El cariola Gochino de mierda Y eso que los comunistas No tienen mucha fama De ser muy limpios No Pues si los comunistas Igual no Tienen fama De muy pulcro Claro O sea Imagínate O sea Este guión tenía el mal De diógenes En la parrilla Entero así Sí Estaba apuntando Bacteria Hongos Virus Sí pero en verdad Es muy cómico Pero cómo Y más y más En el diario En la última noticia Después te hablan Con una experta En parrilla Y te enseña Cómo limpiar la parrilla Y lo más cómico Es que el El titular Ah no Salió el día domingo Esto dice Freddy Stock Abrió debate Tras subir una foto En Twitter Consejos para tener La parrilla impeque Para cualquier ocasión O sea No estaba ni ahí Con lo que había dicho Por tratar de crear Polémicas Con los católicos Porque comer carne O pescado No no La polémica en el fondo Fue por el nivel De suciedad Y de bacteria Vino un inspector De Fukushima Y se fue indignado Le pusieron La cúpula De Chernobyl También Claro No Si era demasiado Pero No sé Por último Ya si la había Sacado una foto Tenís que cachar Que la bora Está inmunda Y más encima Está ahí haciendo Un pedazo de carne Pásale una cebolla Un pedazo de limón No sé Algo para limpiarla Oye Fue Sharp Y le dio arcazo A ese nivel Ya eso es mucho Profe Dejado que tiene Tan cochina La comuna Como este Bueno Actúa la barrilla Claro Oye Pero que es verdad Miren Si tienen que ver La foto La voy a subir Sé que me la voy a subir En este mismo momento Dele nomás Para que quede ahí Entonces Para que nos visiten En redes sociales Y queden también Todas las fotitos Y las noticias De las cuales Estamos hablando No estamos cagando La risa un rato Efectivamente La vamos a subir el tiro Para que Si no después se me olvidara Y me decían Ay profe no subió nunca La foto Ahí está la foto Ahí está Bien profe Oiga Chico Como tan Como tan huevo Para que andamos con cosas Como tan huevo Ahora se le va a conocer Como Don Parrilla Stock Don Parrilla Stock Claro Va a quedar Pero mira Me gustaría igual Explicar brevemente 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 El tema De la carne Si ¿Por qué comemos carne? O sea ¿Por qué no se puede comer carne En Semana Santa? ¿Se va a mandar un mandelazo Profe o no? No Ya No No Dele Adelante Ilústrenos Antiguamente Y cuando me refiero a antiguamente Me refiero a hace mucho tiempo El tiempo lo entró a abuelito Se respetaban mucho las fechas Y las fechas son las siguientes Tenemos Semana Santa Que coincide con la Pascua de los judíos Y tenemos para atrás Cuarenta días Que empieza la cuaresma Son cuarenta días Y ahí tú Te vas a encontrar con El final del carnaval O sea Cuando el carnaval termina Comienza la cuaresma Es por eso que el carnaval de Río Por ejemplo Tiene fechas móviles Y los cuarenta días después Viene el Pentecostés Que es cuando Cristo Supuestamente se va Se va al cielo Ya Entonces Durante estos cuarenta días Antes Del ¿Cómo se llama esta cuestión? De la Semana Santa Tú debías bajar mucho Como los musulmanes Tienen el mes del ramadán Ellos locos Ayunan todo el día Hasta que oscurece Cuando oscurece Recién pueden comer En el ramadán Ya Acá La gente no puede darse Ningún tipo de lujo Ni comer nada Ostentoso Entonces La carne Era un gusto O sea Era algo muy caro De producir La carne La carne era solamente Para la gente De plata O para los nobles O para los malos Me refiero a la carne de vacuno Porque el pueblo Podía comer carne de cerdo Pero tampoco tan regularmente Para el pueblo Por lo general Eran las aves de corral Que son el pavo El pollo Cazar conejos Y obtener peces Porque eso se obtiene gratis Porque tú los vayas a cazar al río O sea Con eso no hay mayor problema Entonces Cuando ya llega la Semana Santa Probablemente tal Y llega el día Bienes santos La gente de alta alcurnia No puede comer carne Porque tiene que Entre comillas Sacrificarse Sacrificarse así como Cristo se sacrificó Por nosotros Ellos se van Ellos se sacrifican También comiendo Austeramente Y ese es el concepto De autoridad Austeridad Que se malinterpretó Con que en el fondo Los ricos Tenían que comer Comida de pobre Y que es lo que come El pobre Come pescado Pero también Pueden comer lentejas Pueden comer garbanzos Pueden comer lo que quieran Ese no es el problema El problema era que No se podía comer carne Y la gente Después con el tiempo Fue Trastocando esta tradición Y diciendo que Se podía comer carne Y más que se debía Comer carne Cosa que no es Que no tiene ningún sentido Porque si uno lo piensa Incluso desde un punto De vista lógico Si uno va a A tener un respeto Por así decirlo Porque Cristo entregó su vida Se conmemora Que Cristo entregó su vida Para el perdón De nuestro pecado No me voy a poner A hacer un asado Ni nada por el estilo Ni nada que tenga que ver Con celebración Entonces como algo Que sea austero Y algo poquito Ni siquiera algo O píparo O abundante Voy a comer algo poquito Ah ok Entonces la tradición Probablemente tal Se va a dar más que nada Por eso Se va a dar porque Porque la gente Va a comer pescado Porque es la comida Del pobre Oiga profe Pero también Tenía entendido yo No sé Corríjame Que significaba Que comer carne roja En esos días Era mal visto Porque Bueno Con la muerte De Jesús El contexto De la sangre La muerte Y todo ese tipo De cosas Mira Es una de las explicaciones Que también Se puede dar La otra Hay otra explicación Que habla de que El pescado Que representaba A los A los primeros cristianos Que me parece Que tú también Le habías dicho Que era con el tema Delictus Ah Con el tema De la multiplicación De los pescados Y los panes Y más que la multiplicación Después Cuando los cristianos Estuvieron Siendo perseguidos Ellos La única forma Que tenían de comunicarse Era A través de La forma del pescado ¿Pescado mensajero? Sí Dibujaban pescaditos Ah Pensé que tenían Pescado mensajero No Hacían graffiti Literalmente Ah ya Rayaban las calles Con pescado Y eso significaba Que ahí se reunían Cristianos Ah ok Entonces Esa era la idea Del tema Del pescado Que lo siguió Por mucho tiempo Después Bueno Ahí tiene la explicación Don Freddy Para Que entienda Por qué no se debe Comer carne En Semana Santa En Viernes Santa Claro Obviamente Esto si tú eres cristiano Ahora si tú no eres cristiano Hace la cuestión que queráis Claro No hay ningún problema Nadie lo está obligando Él tiene que tolerar También la opinión De los demás Y el No Pero eso sí Hay que obligarlo A la barriera Porque no puede No puede presentar Algo así Eso es fundamental Eso es fundamental Sí pues profe Oiga Vamos a una pausita Y ya volvemos Con más temitas interesantes Aquí en la capital Uh La capital De los simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino Y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Estaba Don Jechu Ahí tranquilamente A la orilla del río Jordán Estaba lavando sus blue jeans ¿Cachai? Cuando de repente Se le acerca un apóstol Y le dice Señor La vaís No lo hago Mira Son Levi Lo haré a la marca Loco Levi Levi Lo haré a la marca Badumbas Badumbas Voy a reír Por respeto Usted No va a probar Pero más fome Que clase Religión Usted Aquí va a andar Con cosas Es verdad Es como Caraboque Sordo Mudo Así o fome Oiga profe Mejor cuéntele A la gente Donde nos puede Encontrar Ejale El día lunes Tempranito en la mañana Nos encuentra usted Por Spotify Así que si usted Se da para la pega Nos puede ir Escuchando ahí tranquilamente El día lunes A las 10 de la noche En vivo y en directo Por .fm.cl Ahí encuentra el programa Y nos va a escuchar Y nos va también A repetir El día Domingo A las 10 de la noche O a las 9 No a las 10 A las 10 de la noche También lo va a poder Escuchar el programa El día martes Estamos en YouTube En YouTube Está todo el mano Así que también estamos ahí En YouTube Este mismo programa Usted lo va a encontrar ahí En YouTube Y también Tenemos nuestras redes sociales Pues obviamente Ya que tanto criticamos Las redes sociales También tenemos Las redes sociales Para impartir odio Y amor Somos inconsecuentes Twitter Capital de los simios 1 En Facebook Búsquenos como Capital de los simios Con K Estamos en Instagram también Capital de los simios Todos juntos Y también Si usted nos quiere mandar Algún correo Felicitaciones Contratarnos para eventos Bautizos Fiestas progre Fiestas progre Capital de los simios Arroba gmail.com Exactamente Y ahora nos estaríamos yendo A la sección más Pedida por toda Latinoamérica Unida Si por supuesto Con nuestro jingle El gran jingle Jingle Todavía se me lengua La traba profe Yo estoy seguro Que es la chinovac Estoy seguro Que es acá Y me toca La próxima semana La segunda dosis Ahí va a llegar Con cinco gintalados Al tiro Si Ojalá que me pongan Android 11 Claro Así que vamos Con nuestro jingle Que dice Chile al día Chile al día Con el preferido Tan tan Oiga profe Va a haber que ensayar esto O si no Va a haber que grabar Una demo Con este jingle Yo creo que sí Y sacar Nuestro primer casete Le va a ir igual Que al de Felo Pero Verdad ¿Cómo se llama El de Felo? Felocarril Se busca Ah verdad Se busca Se busca a quien lo compre Se busca a alguien Que lo compre Efectivamente Exactamente Me le había olvidado De verdad El casete se llama Se busca Si Yo pensé que era Felocarril Entonces el segundo No El primero Claro Se llama Se busca De Felo Efectivamente Alguien que lo compre Exactamente Oiga profe Bueno Tenemos en esta sección De Chile al día Mire que lindo Es Chile siendo Chile Si Chile siendo Chile Detienen a funcionarios Del INVH Con Moloto Mire usted Que lindo Andaba celebrando El día del joven delincuente Me Que lindo Que lindo ¿Nos podría ampliar Esa noticia profe? El subsecretario del interior Juan Francisco Gali Se refirió este martes A los hechos ocurridos Ayer en la capital En el marco del día Del joven delincuente En particular Habló Habló Si está bien dicho Sobre la captura De 11 personas En Cerrillo Que fueron sorprendidas Traladando bombas Molotov Y fuego artificiales Entre los aprendidos Hay una persona Que vestía ropa Y casco Que lo identifican Como observador De los derechos humanos Al respecto Gali fustigó Los incidentes De la última hora Y señaló Que hay un grupo Muy minoritario De personas Que no respeta Ninguna norma Y peor aún En un momento De especial ansiedad Para la ciudadanía Salen a cometer Hechos de violencia Junto con ello Declaró Que la presencia De un supuesto Observador De derecho humano Entre los detenidos Es un hecho De particular gravedad Y remata diciendo Detrás de trajes Que dicen ser Observadores De derechos humanos Detrás de casco Detrás de haber Aducido esa condición Personas quisieron Evadir el control policial Y que portaban 35 bombas Molotov Detalló Arreglón seguido Señaló Que me pregunto ¿Para qué necesitamos Observadores de derechos humanos En los hechos De violencia ayer? Y yo me pregunto En general Ayer no había ninguna Manifestación pacífica Ninguna demanda legítima Ayer lo que hubo Fue violencia Intensa De una minoría En contra de carabineros Ahí no hay nada Que observar Por ello señaló Que lo ocurrido Debe ser investigado Para determinar La responsabilidad De los acusados En los ataques En los ataques Ocurridos de allá Vamos Desmenuzando un poco La noticia El tipo este ¿Era efectivamente Uno de los veedores Del INDH? Mira En un primer momento Se le dieron los locos Del INDH Diciendo No Él no pertenece A nuestra fila Él nunca perteneció Ni nunca más Lo pertenecerá Literal Así Al tiro Diciendo No Él no pertenece No sé de dónde Sacó esos cascos Se los tiene que haber robado Alguien Es un montaje Del gobierno Ah ya Juro los pacos Juro los pacos Juro los pacos Los pacos Están haciendo montajes Ah claro El drama Es que hay fotos Del susodicho Que lo colocan En plaza Dicinidad Junto al equipo De observadores Del INDH Portando credencial Del INDH El casco Y la chaqueta Respectiva Por lo tanto Si era un observador Del INDH Y no sale Solo en esas fotos Sale con otros Observadores Así que tampoco Pueden venir A decirse De que no Que no era De nuestras filas Que aquí No participaba Que no era Un empleado Es que va a faltar Que justo digan No es que justo Lo echamos ayer Claro Entonces ya no era Ya no participaba Ah y ese día Iba a devolver El uniforme Claro Junto con las molotos Que las habían prestado Claro Junto con las molotos Que las habían prestado Estos son actos organizados Porque los locos Iban transportando Dos bombas molotos En el auto Le hace un control Carabinero Y el carabinero Le dice Amablemente Amigos míos ¿Ustedes por qué Se encuentran Evadiendo El toque de queda? ¿Tienen algún problema? ¿Algo de urgencia Que no puedan solucionar? A lo cual ellos Amablemente le dijeron Amado carabinero Nosotros en verdad Vamos Y nos dirigimos A contactarnos A contactarnos Con nuestros colegas Y compañeros Que están siendo Brutalmente reprimidos Por un carro Lanzagua Después de haber saqueado El kiosco de la esquina Y haber hecho mierda El semáforo Y carabinero le dice Pero usted cuenta Con alguno de esos permisos Para poder hacerlo Y ellos amablemente Le dicen Si Soy veedor Del Instituto Nacional De Derecho Humano Y carabinero le dice Por favor Por favor ¿Podría yo acceder A revisar El contenido De su vehículo? Y ellos dicen Y ahí le encontraron Las bombas Ahí empezaron Los improperios Claro Y ahí le encontraron Las bombas ¿Iba con más gente Este susodicho? Sí Pillaron a 11 personas 11 personas Pero entonces No lo pillaron Tirando las molotas Como tal No Sino que Era transportándolas Claro Ahora lo que ellos dijeron Es que estaban Ellos llevaban Benzinas Para las tomas Porque había gente Que tenía frío Entonces las llevaban En botellas de alcohol O a lo mejor Pasaron a algún Servicentro Claro Y no tenían bidón No tenían bidón Entonces Claro Iban un viaje muy largo Y justo las botellas Tenían acerrín Y plumabín Mira Justo Sí pues Ah y les colocaron Un trapo Para que no se saliera Es para que no se saliera Claro No eran más malotos No No Y el encendedor Era para los cigarros Claro Y los fuegos artificiales También era como para Para decirle a todo el mundo Que estaban ahí Oiga son muy caras rajas Esto La cagó Y tiene DH La cagó Gana no sé cuánta plata Que Son millones La Sí pues Creo que El que gana menos Gana entre 800 lucas Y un millón Entiendo Y el que hace el aseo Exactamente Y el que hace el aseo Y ese también tira bombas Molotos Ahora ojo El Instituto Nacional de Derecho Humano No es una oficina gubernamental Pero recibe Recibe dinero Y aportes del estado Que lo financian O sea Pero si no es una oficina gubernamental Entonces ¿Por qué se financia con El dinero del estado? Porque cumple una función Que supuestamente el gobierno No puede cumplir Porque es juez y parte Entonces se crea Como una ONG Funciona más o menos así En el cual Ellos se hacen cargo De observar Que el estado No cometa atropellos Contra los derechos humanos Pero Oiga profe Un tema o menos Cacha De cuando Existe Esta cuestión Del Instituto Nacional De los Derechos Hueones Vamos a revisar El estilo Porque no es tan No es tan Porque No es antiguo No, no es antiguo O sea De cuando volvimos A la democracia Por decirlo así No existía este instituto No, si esto se crea Me parece que con Bachelet Bachelet 1 o Bachelet 2 Me parece que Bachelet 1 Bachelet 1 Si pero Quienes Quienes somos Al tiro Vamos a ver al tiro Quienes son Hay todo calza Pollo Quienes somos El Instituto Nacional De Derechos Humanos Es una corporación Autónoma De Derechos Públicos Creada por ley Número 20.405 Destinada a promover Y proteger Los derechos humanos Tirar bombas Molotos a carabineros Y a todas las personas Que habitan en Chile Lo dice Si Echarle agüita A la primera línea A ver Déjame decir Donde está Consejo Nacional Consultivo Directorio Consejero y Consejera Vamos a ver Donde En la historia Debe estar Donde está Claro Cuando se funda Y que también Me gustaría saber Si en otros países Existe una entidad Como tal Porque la verdad Que yo sepa Por lo menos Por lo menos En Latinoamérica No existe Una entidad Parecida Al Instituto De Derechos Humanos 20 de julio De 2010 Entra en funcionamiento Entonces fue con Chanchelet Claro Porque el 15 de junio De 2005 Va a crear el instituto Y recién El 2009 Se aprueba El trámite legislativo En noviembre del 2009 Se va Claro La presidenta De Chanchelet Lo firma el decreto Y el 20 de julio El 2010 Ya se constituye Esta función Si Pero Esto es desgraciado Lo único que se dedican a hacer Es a entorpecerle La voz policial Pero si para eso Estaban creados Yo que te entiendo O sea Supuestamente Estaban creados Para que Para que el carabinero Ni nadie Se vaya el chancho Pero nadie como quien Porque por ejemplo Los de la primera línea Hicieron lo que quisieron Ah no Pero es que De hecho Es solamente Para las fuerzas del estado Es como un autocontrol Que deberían tener Ah ok No es para los civiles No es para la Digamos No No Gente común y corriente No El civil debe Como regularse solo Por así decirlo Por eso que en esos casos Ellos no se meten Por ejemplo Si están No sé Saqueando O están No sé Cometiendo desmanes O están Ahí Los mismos tipos De la primera línea No sé Arrojando piedras O estar quemando Un pacodido No nada Y de ellos No se Pero no tienen la facultad O ellos No digamos No se No tienen facultad No ojo Y de hecho Yo tampoco tienen facultad Para intervenir En lo que hace carabinero Ellos solo están Como observadores Carabinero no puede Tomar los detenidos A menos que O sea Estén cometiendo algún delito Pero ellos pueden observar Filmar Pueden No sé Si se están llevando Detenidos Alguien o se está violando No sé Por los tratados Derecho humano Ellos pueden ir Y solicitar el nombre De la persona Que tomó detenido Y los carabineros Tienen que dárselo O sea Son un ente fiscalizador Pero no están Sobre carabineros Ojo No me imagino que no Ahora Mucha gente de repente Dice Ay los carabineros No tienen derecho humano Hay un Dentro de la definición De lo que es derecho humano Te dicen de que Un agente del estado Por el hecho de tener El poder y la fuerza coercitiva No tiene La facultad de poseer Derecho humano Cáchate Así tal cual Así tal cual Es por eso que ellos dicen No Carabineros no tiene No es lo mismo que un civil Porque el carabinero está preparado Y tiene el uso legítimo de la fuerza Ilegal Y más encima desproporcionada Según ellos Por lo tanto Si están agrediendo un pago Lo están quemando vivo El carabinero no tiene derecho A derechos humanos Por así decirlo Porque él pertenece al estado Y ellos están para velar De que el estado No cometa violaciones A los derechos humanos Contra la ciudadanía No contra ellos mismos Esa es como su definición Y su lógica Es por eso que nunca vaya a ver Alguien del Instituto Nacional De Derecho Humano Defendiendo un Paco O un Milico Ah claro Mire Es que bueno igual Saber o aclarar ese punto Porque mucha gente Claro Ve las dos caras de la moneda Siempre en estas cosas Que pasan Como por ejemplo El día del joven delincuente Que obviamente El carabinero Se tiene que llegar ahí De brazos cruzados Porque no puede hacer uso De las armas Claro En ese sentido Si le están tirando bombas Molotov Y se pitean a uno Bueno Será nomás Porque el Instituto de Derechos Humanos No tiene nada que hacer No Pero anda a tocar A uno de los niñitos Que estaba tirando molotov Ese es el tema Porque ahí saltan al tiro Si pues No saltan al tiro Entonces Bueno Está más pelado el chancho Si Mira No sé por qué A mí se me imagina Que todos estos desgraciados Que estaban ahí Salieron de la universidad De la república Usted es malo profe Lo único que hará Es contrapega Oye Un pobre gente Profe ¿Por qué se van a cerrar La república? Por penca Por mala Para que aprenda Para que aprenda Diríamos colocar Natalia Natalia ¿Cierto? Por malo Para que aprenda Para que aprenda Mira Tras una extensa Investigación En la superintendencia De educación superior Solicitó el cierre De la universidad De la república Esta es la primera Casa de estudios Que deberá cesar Sus funciones Por acción Del ente fiscalizador Desde su creación En 2019 Deudas de miles De millones de pesos Denuncias de su propia Comunidad Desorden administrativo E incluso El remate De su casa central Forman parte De los hallazgos En 2020 Contaba con una matrícula De 3.299 estudiantes La historia La revela La unidad de reportaje De Bio Bio Chile Estamos leyendo Un reportaje De Bio Bio Lamentablemente Por mala administración Platas que Desaparecieron Malversaciones Y poca seriedad En lo que ellos Estaban haciendo Como casa de estudios Los llevó a que Los mismos estudiantes En un primer momento Empezaran a reclamar Y al final La matrícula Que era De 5.227 estudiantes Nuevos Bajó A 1.083 Para el año 2020 O sea Con eso ya También se hace insostenible La casa de estudios Ándale Y había Obviamente Igual Perdón Todos estos Estudiantes De esta universidad Quedan en el limbo Claro Van a tener que ser Reubicados Ahora Lo que estos estudiantes Quieren Era que no Que por ejemplo Muchos de los que estaban Ahí estudiando derechos Quieren que lo reubiquen En la universidad de Chile Bársaro Bueno Pero se da Digamos Se da La reciprocidad Por decirlo así O sea Yo creo que Si estáis en la Universidad La república Tenéis que irte A una Igual O O del mismo De la misma calidad O sea Que si esta es la peor ¿A cuál te vayáis? Bueno A ver Yo sé que por ejemplo La bolivariana Lo recibiría con los brazos abiertos ¿Sí? Sí Con tal de La de Recoleta también Claro La de Recoleta también Pero con tal de tener más alumnos Pero universidades Que estén adscritos Al consejo de rectores Sería difícil que lo reciban Algunas por ganar plata Las van a recibir igual Pero Claro Que muchos de estos alumnos Entraron sin PSU Ah Entraron sin PSU Sí Entonces No hay un proceso de selección De los estudiantes Ah Que la PSU ya O la PTU ahora Como que igual Vale Esta Para dejar más o menos Digamos Aclarado Esta Universidad es privada ¿Cierto? Sí Universidad privada Una universidad Que ya había tenido Una crisis bastante importante Como hace unos 10 años atrás Donde fue cerrada Se volvió a reabrir Yo me acuerdo Que muchos estudiantes Se tuvieron que reubicar En otras universidades Muchos de ellos Por ejemplo Se fueron a la universidad central Pero ahora la universidad central Está con proceso de ingreso Vía PTU Igual que muchas otras universidades Hasta la Bernardo Jiquín Está con PTU Entonces Quedan re pocas universidades Donde la gente Que está estudiando acá Puede entrar Que son cuántos Estos 3.300 alumnos Que son los que están Que son los que están En el curso A ver Dice también Que se descubrió Un incumplimiento recurrente De sus obligaciones previsionales Situación que se arrastra Desde ya varios años Según cuenta En el expediente A noviembre de 2020 La casa de estudios Contaba con un total De 4.105 deudas previsionales Vigentes con sus trabajadores Por un monto superior A los 285 millones Y con 11 instituciones previsionales O sea Más encima Estos desgraciados No pagaban la AFP Habían sacado el 10% Claro Multas por la dirección del trabajo Por más de 100 millones Y demandas por concepto De obligaciones previsionales Pagas por más de 5.000 millones Chuuu Se encontró que la universidad También mantiene Una deuda vigente Por concepto de impuesto Créditos fiscales Por un monto de 1.725 millones ¿Y cómo lograron Seguir hasta esta fecha? Si tenían tanta plata Se parecía a Mauricio Real Claro Y la verdad es que Como tú sabéis Que los juicios se van demorando Estos locos van pateando Van pateando Van pateando Y a los alumnos Les sigue cobrando Claro Así que tuvieron que rematar La casa central Mira ven Se detectaron incumplimiento Los pagos de contratos De arrendamiento De los inmuebles En que funcionaron su sede Al 20 de noviembre del 2020 A deuda por concepto De renta de arrendamiento A lo menos Más de 17.000 UF Ah, andale 509 millones de pesos Era como la casa de Kramer Allá en Que no estaba pagando Contribuciones Ahí en el lago Debía más que Kramer O sea Estos locos En verdad Estuvieron con una gestión Pero horrible Dice Ahora solo resta Que el Ministerio de Educación Revoque el reconocimiento oficial Con el que opera La República En caso de coincidir Con los argumentos De la SES Que la Superintendencia De Educación Superior Deberá remitir el antecedente Al Consejo Nacional de Educación Para que se concrete Dicho trámite A fin de dar paso A una administración de cierre Que asegure a los alumnos El término de su estudio A diferencia de lo ocurrido En la ARCIS Y Universidad del Mar Donde la crisis estalló Tras denuncias De su propia comunidad Esta es la primera casa De estudios Que deberá cesar Sus funciones Por acción del ente fiscalizador Desde su creación En 2019 Wow O sea Pasó a engrosar la lista De universidades pencas Si De instituciones Que fueron buenas Que son para reírse Por así decirlo De ellos O sea Ya Pucha A ver Como decirlo Uno por lo general Con orgullo Dice así como Yo salí de tal casa de estudio Y creen que es la mejor Pero pucha Ahora Vayan a buscar pega Y que diga Universidad de la República Como ¿Quién te va a contratar? Nadie Penca Lamentablemente Todos los que Estuvieron ahí Es que quedan estigmatizados Lamentablemente Claro Así que saliste Una universidad penca Claro Entonces no Todo con deuda No vale la pena Claro Lamentable para todas Las personas Que estudiaban ahí Que iban a tener que ser Reubicadas Que quedaron Con su estudio A medio terminal Que también A lo mejor En cierto sentido Fueron estafas Porque si estáis pagando Por una educación Obviamente Eso te tiene que llegar Puede que no haya llegado De la mejor manera Pero mira Ojo Ahí yo no es culpa A los estudiantes Si tú sabís Que esta institución Está con problemas Desde hace más de 10 años Para que mierda Te matriculaya ahí O sea Los que se matricularon A lo mejor Estaban con la fe De que cerrara la universidad Y lo reubicara Enhorabuena Es que profe Yo creo que los jóvenes Como estudiantes Nunca se dan el trabajo De investigar Si una universidad Está bien constituida Si es sólida Si yo creo que se lleva Más que nada Por una cuestión emocional Y por la marca O por el precio Es que eso es lo más potente Porque es tu futuro O sea Debería ir investigar Bueno Yo creo que sí Pero por la regla general No se hace O usted por ejemplo Investigó Si la universidad Donde usted estudió Tenía algún tipo De problemas Por ejemplo Que le impidiera A lo mejor Terminar la carrera Yo creo que no Sí, sí lo investigué ¿Sí? Sí Y de hecho Cuando yo entré Sabía que la universidad Era como buena Para tener paro Pero así todo Era la mejor Para estudiantes de pedagogía Y era la mejor universidad En la que uno podía entrar Entonces Sí Ah, que usted Alentadito Y aparte eran otros tiempos En esos tiempos No se preocupaba De su educación No daba lo mismo Que dar en una universidad En otra Entonces Sí Era bravo Esa cuestión era bravo Sí Bravo Bravo Como también fue El show Del día viernes Santo Que pasó En el programa Mentiras verdaderas De la red ¿Qué pasó? Ahí Volvieron los viernes Sin censura Sí Hicieron como un bien De humor especial En el cual El programa De la red No dejó Títere con cabeza Ah sí ¿Por qué tan Tan Porque primero Presentaron a uno De los Paya High Pero sin el Edo Garoe Estaba el otro Que estaba con una flaca Que parece que era Una del Morandé No estoy seguro Pero me parece que sí Que era una de las del Moro Y se hicieron pasar Obviamente Hicieron un sketch Que eran muy 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 cuicos Y Dentro de eso Obviamente Desnudando Todas las Todas las Las cosas que supuestamente Se viven en el barro alto Y haciendo mucho chiste Con eso Chiste cristiano Chiste valórico Y Cazaron bastante polémica Con eso Pero eso no fue nada Porque al final del show Viene el mítico Ya a esta altura Violento Parra Personaje interpretado Por Mauricio Palma Que estuvo en Viña De hecho Te acordes que Mauricio Palma En su rutina en Viña Estaba empezando a guatear Y de repente Cuando saca Violento Parra Es cuando se empieza A llevar los aplausos Y todo Todo lo mejor Yo creo que Le salvó la rutina Al Violento Parra Sí Le salvó la rutina Directamente Porque en verdad El estándar Que está haciendo No estaba muy bueno Está harto Fue Para que andamos Con cosas O sea Yo le había visto Estándar mejores De hecho Yo los fui a ver Varias veces en vivo Y el loco Yo por lo menos Me rellevo harto con él Pero el show Que se pegó En mentiras verdaderas Dejó títere Se encabeza Y por qué Se tiró tantos palos Bueno Él es así Con su personaje Pero se fue muy al chancho Causó mucha polémica ¿Qué pasó? Para los que no conozcan Violento Parra Es como La mofa Violeta Parra Pero él Dice ser un trovador ABC1 Así como De extrema derecha Entonces Él es como Ultra mega millonario Dueño de casi La mitad de Chile Y entonces Dentro de su personaje Él Siempre humilla Humilla a las personas Los trata todos De rotos Porque nadie está A la altura de él Y ese es como El fuerte De su personaje Pero a raíz de eso Él se ríe Y se burla mucho También De lo que piensa Mucha de la clase alta Del país El problema es que Esa burla Y esas risas Se dan principalmente A los distintos grupos Que ahora están Tratando de obtener Visibilidad Como el lobby LGTB A las tesis A los progres A los comunistas Al surderío en general Entonces Él Hace una burla Y el problema Es que muchas veces La gente no entiende Esta burla Y en Twitter Ardió Pero ardió Con todo El show De Violento Barra Porque mucha gente No entendió El concepto Que tenía Este artista Este artista De en verdad Mauricio Palma Es entero zurdo El gallo Es entero rojo Pero cuando Tiene su alter ego Que es Violento Barra Llega a ser muy fuerte Las cosas que dice Y si hay ofendidito Que no toleran Lo que la otra persona dice Aunque sea como un chiste Y aunque sea burlándose De la misma gente De clase alta Se ofenden por todo Y quieren incendiar Ahora se ha venido Una funa bastante grande Contra Mauricio Palma De todos lados Quieren que lo cancelen Literalmente Estos locos Tienen presentaciones Online ahora Y querían Casi como que Cancelar esas Esas funciones ¿Boicotearsene? Boicotearsene De Fretón Chuta Ellos tienen un grupo En Facebook Que se llama Los Pirilonges de NTN En el cual también Entró mucha gente A tirarle odio Porque se metió Con los Con los Con los gays Y se metió Ah sí Se metió con un tweet O sea Ya Él tiró una canción De su proyecto Alejando Trans Ya Para el que no entiende Este loco le cambia los nombres A los distintos grupos Y dice que son proyectos de él Por ejemplo En vez de Cachureo Se llama Cachivache Claro Él Él tiene El 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 fundación iguales chile que dice ya bueno en la canción él dice pero eres un pervertido ya no sé en verdad que eres si eres hombre o mujer o la digo la canto mejor como como sanz para cómo suena como quiera cante la voz profe y ya no sé en verdad que eres si un hombre o mujer o alguna otra cosa que sé yo rodrigo sácate esa falda que es de tu mamá y te va a pillar y después sigue cantando otras cosas más esa canción es corazón partido de corazón partido entonces la condición iguales dice tolerancia cero a la violencia una rutina que se basa en el menoscabo de la comunidad trans no debe tener cabida en el humor es una burla dolorosa que no podemos aceptar nos daña en nuestra identidad daña a nuestros amigos y a nuestras familias como fundación extendemos un abrazo fraterno a nuestro equipo y amigos directamente ofendidos 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 pero brutales y ojo que esto yo lo esperaba más del móvil pero no de la fundación iguales que supuestamente son tienen un poquito más deceso se supone son igual de bueno que mueve son igual o peor entonces claro yo yo vio el que en todos lados empezaron primero a mucha gente a defender a municipales diciendo que son hueones no entendieron que esto es una mofa que todo esto una burla lo que hay mucha gente de verdad piensa y otros dicen no pero que aunque sea eso él no puede venir y burlarse de la comunidad gay de todos los demás este loco se burla de lo que hay de los comunistas del presidente cantó la canción del presidente el don diablo es que profe yo creo que usted mal entiende el humor que tiene él ya o sea a ver partamos de la base de que él no se burla de ellos se burla del cuico que se burla de ellos ya porque por eso es su personaje violento parra él hace como que el cuico el con plata en la bc1 está dentro de pues obviamente dentro de su personaje pero es él el abc1 la familia más acomodada en lo del barrio bar del barrio alto digamos los más patriarcales quienes se ríen de todas las minorías de los homosexuales de los negros de los comunistas de los zurdos ya ya entonces no es el propiamente tal como humorista que haga chistes de eso y por eso la gente no entiende a mí en lo personal más violento barra y sus personajes los personajes de mauricio palma me encantan son súper buenos no me cago la risa con él el hermano las parábolas también es terrible para cagarse la risa sí sí pero más allá de eso también tengo una opinión un poco más extrema en cuanto a la persona de mauricio palma cuál sería esa lo que pasa que a mí yo lo seguía obviamente sabiendo la tendencia de la opinión de él siempre respetando la entre comillas pero yo creo que en la vez hay que ser consecuente y este gallo dejó de ser consecuente para mí en el festival de viña no por la rutina que hizo sino por las declaraciones antes y después así cuando me encuentro porque yo por ejemplo yo no lo esperaba a él verlo tan asustado porque si obviamente tú vas a hacer un personaje y un personaje polémico un personaje extremo tu bailo presenta y chau que le gusta le gusta el que no le gusta no le gusta chau o sea como artista quieres que te haya bien es obvio quieres que te haya bien en un festival sobre todo que lo es tanta gente pero si tenéis una consecuencia obviamente que vaya a presentar tu personaje lo mejor posible y vaya a tratar de hacer una mejor manera pero él siempre antes de la rutina estuvo tratando de ponerse panchentelería estuvo tratando de como acomodar a la gente oiga si yo no soy así y si aquí calla que aquí entonces estuvo buscando la chimuchina de hecho podemos ver en la rutina de él que no se atrevió a sacar el pigmento para el tiro se atrevió a sacarlo ya cuando la rutina de él ya está haciendo prácticamente pifia y de hecho se auto censuró con algunas canciones y se auto censuró con algunas canciones se podría haber sacado al en vez de haber hecho esa rutina por ejemplo se podría haber sacado al mano de las parabolas podría haber hecho un show completamente diferente pero siempre estuvo buscándole el acomodo para que le gustaran a todo el mundo y ser monedita de oro entiendes y después de la rutina hizo exactamente lo mismo no que yo no soy así que hay que callar que toda la gente brinda que pasemos lo que es que todo el mundo todo el mundo sabe le preguntó por violento para así como que quedan sorprendidos con ese personaje claro y él así como yo creo que él no quería ser recordado por violento parra pero lamentablemente el mejor persona que se iba a ser recordado por eso a ver es su personaje más fuerte él empezó como youtuber y empezó con otros personajes que si hablamos de ahí para atrás son personajes mucho más fuertes que violento parra o sea el marco romo gorbalán claro o sea el mismo la misma por hoy el mambo contraria y todos sus vídeos el cni channel canal de noticias internacional eran geniales eran geniales pero era un sarcasmo desde el personaje hacia las cosas que habían ocurrido entiendes pero por eso luego hay mucha gente que no entiende el humor a mí a mí me parece genial me parece genial me parece súper inteligente el humor que tiene si el siendo de extrema izquierda porque para que andamos con cosas es de extrema izquierda este loco pero sus rutinas son completamente geniales sus letras son pero inteligentísimas sobre todo en las canciones son para cagarse la risa pero si obviamente dentro de el ámbito personal yo tengo un avión súper diferente mira ahí él salió a hacer descargo y dice hay gente que no quiere entender mauricio palma sale a defender su rutina de su personaje violento parra dice aún está dejando coletazo la presentación de mauricio palma la jornada este viernes mentira verdadera es que el comediante que interpreta violento parra tuvo que salir a explicar el tipo de humor que realiza y la sátria que representa a sus seguidores ya que aún no es comprendido como corresponde mentira sus seguidores ya saben lo que es para los no seguidores es para su cuenta de twitter el humorista que trufó en el festival de viña 2019 escribió y volvió a destacar la clase de contenido que produce y que todo se trata de ironía que no busca hacer reír precisamente sino representar todo lo que no le gusta de los chilenos violento parra es un personaje de fantasía que encarna todo eso que odiamos el poder el cuico facho pinochetista extremo hacemos comedia desde la ironía y a veces sale divertido mejor explicarlo porque hay gente que no entiende o no quiere entender fue la explicación que entregó mauricio palma de esta manera poder cerrar las críticas que le llegaban por supuestamente una persona conservadora tampoco entendieron de qué se trataba y dice esta aclaración es la primera vez que debe hacer el intérprete de violento parra ya que en agosto del año pasado el comediante subió un vídeo donde interpreta a jorge varadit y tratándolo de roto en tono sarcástico y claro lo para y lo ver también saltaron ese ese me acuerdo claro pero como le digo no entienden el contexto del humor aparte no creo que las personas que lo critican sean tan conservadoras porque se supone que el conservador quiere dejar las cosas tal cual están o quiere que las cosas sean en su curso como normal y esto que se hagan los ofendiditos de que nada se puede decir de nadie que no se pueden hacer chistes de absolutamente de nadie ni de nada no es tan conservador es más progresista que nada sí técnicamente sí entonces mira yo corté la rutina la vi la vi la verdad la vi el día porque no la pude ver el fin de semana de hecho no tenía idea y después me entero que había tanta polémica tantas cuestiones que qué pasó acá a ver vi la rutina y me recontra cagué la risa tiene rutina nueva y canciones que yo no había escuchado se atrevió a cantar la canción contra sebastián piñera que eso yo creo que que el canal le va a costar algún tipo de multa o algo porque esa canción en ninguna parte se la dejaban cantar y ahora los mismos locos de ntn dijeron que no les pusieron ningún problema con la rutina que le dijeron hagan usted juegue nomás haga lo que quiera nada profe yo creo que en la red no no les va a pasar nada le pasó nada con una entrevista al comandante este el comandante ramiro de la cana claro no le pasó nada con eso y le va a pasar con la rutina de hecho el mismo billete para los molesta por esa cuestión no si mira para los que no han visto pero les recomiendo que vean la rutina vamos a dejar podríamos dejar el vídeo también dejemos los links para que puedan ver la rutina porque está el capítulo completo y está solamente la la rutina hay un vídeo que parodia pablo chile que también es para cagarse la risa se tiene que probar entonces no si esta es la rutina de este gallo son son geniales y la verdad que entiéndanlo así no es que él como humorista como maulicio palma se burle de las minorías es lo que él representa con su personaje claro exacto y hay que verlo desde esa perspectiva y reírse de eso y reírse de eso porque para que seamos francos si pasa en la realidad pasa o sea el cuico es discriminador el cuico igual es clasista tiene todas esas cosas que tiene el personaje yo obviamente lo llevo a un extremo mucho más alto pero pero pasa pasa si así que no está bueno hay que ver si pues y yo creo que tenemos que ir a una pausita ya don station si pues vamos a una pausita porque ya estamos pasaditos sí y ya volvemos con más de capital de los simios la capital de los simios don station escucha eso carnet alacón lejos y me dieron ganas de ir a estudiar profe de ser alguien en la vida o si yo también tantas preguntas en mi mente cierto y más y busco respuestas de la gente ven a ganar ven a triunfar una carrera te esperas niño tú de la primera línea claro lo mejor ya se está haciendo simón bolívar está creciendo qué recuerdos profe cuando te dan ganas de ir a estudiar al simón bolívar cuando te dan ganas de estudiar claro lamentablemente debemos decir que el instituto simón bolívar ya está quebrado no funciona así que no se entusiasme no quiere ir a estudiar allá no claro oiga pero esta esta canción fue muy popular para ser de un centro de formación técnica era instituto profesional creo que era centro de formación técnica ya te daba carreras que duraban dos años y con un arancel bastante bajo inclusive para la época que eran 24 mil 25 mil pesos cuando la carrera universitaria te costaba entre 80 y 100 mil pesos por un cuarto es lo mismo pero más barato en tu idioma si salía al final el logo de fruna pero si esta canción se hizo muy pero muy famosa pero famosa porque en verdad te mostraba así si analizamos los vídeos que estaban en la época los comerciales los comerciales los comerciales siempre siempre te mostraban así como a un flaco una flaca así bien bonito que pasaban por algo y de repente aparecía toda la manga así el simón bolívar y era así como bien quieren estudiar aquí porque voy a ir a carretear voy a conocer a gente con lo pasar es genial mientras estudio y voy a ser popular claro no sé te muestran una carrera de moto en la playa qué mierda tiene que ver eso con no sé por lo mejor el liceo salazar o el chaleco lópez estuvieran ahí claro y te muestran una carrera y están todos las orejitas en la playa dándole el espacio para que pasen las cuadrimotos y claro van los locos conduciendo y van las minas ricas sentadas atrás cachai y los locos con banderitas y todo así como si quiero pertenecer a esto quiero ser parte de esto en uno de los comerciales el logo era como un sol que los veraneantes seguían o no o me equivoco sí parece que sí porque era la s la b de costado sí como el logo antiguo de la selección chilena así con el ordinario y lo mejor que tenía dos sedes o sea no era tan tanto creo que este instituto competía con el apple black con el apple black no con el oro que competiera con icel con icel sí por la canción por lo menos claro clasiquísima ahora no pero le ganaba sí aunque la de cel igual es re famosa en populares mire yo le voy a dar unos datos interesantes de este instituto y cómo se creó el jingle ya vale vale ya mire dice en una entrevista publicada hace mucho tiempo alejandro pecerra creador de la publicidad para la agencia ava publicidad en el 92 reveló el origen de la idea de central del jingle dice que viene de una frase del propio simón bolívar ya ese que adora tanto maduro entiendo yo dice que es latinoamericano exactamente dice que la frase original decía lo mejor no se ha hecho todavía buena dice que tomó esa frase y le dio un giro para crear el jingle lo mejor ya se está haciendo claro simón bolívar está creciendo dice que fue tal la popularidad del spot publicitario que el centro de formación técnica pasó de tener 500 alumnos a tener 5000 inscritos a miércoles así de bacán le fue es que en verdad sé que te daban ganas de ir para allá sí pues dice que el centro de formación técnica se me molía se mostraba como una centro de formación técnica el líder en la época y que dejaba chicos a su competencia y obviamente también competía con y se él también con ideas a no sé si se recuerda que también de los que es así y te está contigo seguimos recuerda todo ya si el 6 tech también todo lloran de la red con hijos y la red con hijos era como la confederación nacional de institutos profesionales de centro formación algo así claro pero era como que se juntaban todo antes de que lo acreditaran porque ni siquiera están acreditados para poder sacar carreras técnicas carreras técnicas que durando años ojo que muchas carreras tú también las podía estudiar en la universidad pero como la gente no sabía claro y no sé por matricularte los h o en la simón bolívar no hayan de perderse o seguimos olvidar porque la taquilla era de aquí ya no y la cuota mensual era barata o sea no era alcanza el bolsillo en ese tiempo estoy hablando era de 38 mil 500 pesos a pero eso mucho pues porque en los vídeos te sale que era de 24 mil 8 24 mil seguimos mire dice que entre los este tiempo que duró digamos la producción del del jingle porque se hicieron varios comerciales y el jingle se repitió en muchas partes se gastaron de entre 10 y 15 millones de pesos para todo el proceso de hacer los jingles de hacer la publicidad y todo no tuvieron mucha no no fue de casi nada para la cantidad de alumnos que consiguieron imagínate pasar de 500 a 5 mil claro y tener 12 de 12 decía que querían transmitir una sensación de relajo al joven que eligiera estudiar en el instituto dice que no se preocupará de la matrícula o del estudio porque hicimos bolívar le daba un respaldo educacional para sacar un buen título y después está tranquilo no quedan institutos como eso de hecho ese mismo tampoco me acuerdo cuando él va el loco así subiendo como un cerro en la mina pasando por un arroyito y de repente así como van subiendo una roca así terrible difícil y llegan arriba y está toda la manga buena con la bandera y como y todos celebrando saltando pasándolo de él y de ahí te muestran como flashes de las carreras que tiene y de lo entretenido que es ser secretario ejecutivo bilingüe y se le tola loca en una máquina antigua también la antigua ahí como el todo así como mirando para la cámara y tecleando claro y como en cubículos de uno por uno así terrible apretado todo no y lo mejor se ve como el casino pero el casino con estas mesas de playa claro y te decían ahí y la loca así como pasando entre medio porque estaba lleno así como ah sí y con los libros en la mano y cuando pasaban las carreras ahí o sea comercio exterior turismo técnico cartonero no pero por lo menos el objetivo lo logrado que la gente que los cabros que hicieran y el era era como como lo mejorcito digamos de los 90 en cuanto a a estudio o sea digamos en publicidad para 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 poder estudiar si porque el resto de institutos en el cn eran bien fome las carreras si cuando hacían cuando hacían exactamente claro oiga mire y el otro dato dice que el centro de formación técnica simón bolívar se declaró en quiebra tras perder una demanda por deuda sin paga por 60 millones de pesos aún inmobiliaria o que seguramente donde tenía la una la sede porque la sede de agustina fue la primera que cerró claro pero a la ejército pero no no fue tanto el tanto la deuda que tenía como para declararse en quiebra no sé la ganancia que habrá tenido este instituto pero la deuda no era tanta bueno también estamos hablando de los años 90 92 mil no tengo el dato de cuando que bró está el 2005 me parece sí pero después como que revivió pero después volvió a morir y no volvió en forma de ficha volvió forma de ficha así y que ya no era lo mismo no claro de hecho el 2010 y una publicidad que mantiene el jingle pero no lo tocan como hasta la mitad al comercial y primero se ve un loco jugando a la pelota con una mina en la playa y la mina así como que se los pasa se los marea ya son goles y como de tijerita y dos y de repente los colocan así con ropa y con con una mochila y entran hacemos bolívar ahí empieza lo mejor ya se está mal al comercial ese fue el 2010 de verdad que bueno ellos mismos decían los creadores que mucha gente les dijo que los todos los spots eran de mal gusto pero ellos decían dentro de las declaraciones que daban al reportaje decía lo importante era que a los jóvenes les gustaba y sobre todo que la gente lo recuerda y bueno eso es verdad hasta el día de hoy o sea hasta el día de hoy se recuerda quien no se acuerda tantas preguntas en tu mente buscas respuestas no siga no siga profe que me siento viejo canciones con historia de esta de esta manera les vamos a traer más cancioncitas así jingle y cositas así para que estén recordando el tiempo pasado si usted quiere enviar alguna canción o algo que usted quiere escuchar algún comercial algún jingle del recuerdo alguna cosa hágalo por capital de los simios arroba gmail.com ningún problema ahí lo vamos a estar leyendo y listos a sus ideas efectivamente oiga profe y pasando ya otro temita a nuestras recomendaciones tiene algo para esta semana sí yo creo que ronaldino es lo mejor que hay para para poder ver televisión cine y todas esas las demás cosas está atento profe porque usted sabe que ronaldino tiene más de 7.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido vod más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan la capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comunícate directamente al whatsapp de ronaldino el más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 ronaldino y ptv la nueva forma de ver televisión bravo grande ronald así que aquí en ronald nos permite ver a nosotros por ejemplo los estrenos para el oscar hay una carpeta especial con los nominados para el oscar 2021 así que mirada mejor película a mejor película mejor actor a todos hay muchas películas y que están incluidas cuando 7 que está metida y hasta aves de presi mulan así sí pero que no hay una mejor película no mejor efecto alguna cosa sí sí así como mejor efecto progres para tener que dar en algún momento así como mejor progredido está el mejor ofendido para el día de hoy les traigo bueno le informo ya que la película de promising young woman o una hermosa venganza o una mujer prometedora ya se encuentra al aire así que también pueden ver ese resumen para ir completando la lista en el rincón del profe bueno profe buena así que ahí para que estén atentos pero también durante esta semana voy a hacer el vídeo de la película que viene a continuación que después que la vi dije a la mierda la otra dos películas porque en verdad es una película brutal conmovedora y potente es demasiado fuerte la película se llama el padre o en inglés como se llama de fadar a bien el bilingüe profe si porque ingles piti english aquí verigut 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 de que trata esta película la película trata de antony que tiene casi 83 años él vive solo en su departamento de londres y él va a rechazar a todos los auxiliares de enfermería que su hija que se llama anaca en la película va a intentar que trabajen con él o sea él no quiere tener a ninguna asistente para que lo ayude pero ella lamentablemente lo ve como una necesidad inevitable porque ya no va a poder visitarlo todos los días ella tomó la decisión de irse a parís con un hombre que ama entonces quien diablos es ese extraño con el que antony se encuentra en su sala y afirma haber estado casado con anny durante más de 10 años y por qué dice con convicción que están en su hogar antony está perdiendo la cabeza chan sin embargo él reconoce el lugar de hecho es su apartamento y justo el día anterior anny le recordó que se había divorciado no pensaba simplemente mudarse a parís chan entonces por qué ahora afirma que no algo se está tramando a su alrededor como si el mundo por momentos hubiera dejado de ser lógico a menos que su hija y su nuevo compañero traten de hacerlo parecer que es loco chan quizás tienen como objetivo quedarse con el apartamento quieren deshacerse de él ah y lo más importante dónde está lucy su otra hija perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta antony trata desesperadamente de averiguar qué sucede a su alrededor el padre relata la dolorosa trayectoria de un hombre cuya realidad poco a poco se hace añicos ante nuestros ojos qué potente en verdad la ficha es demasiado potente antony hopkin tiene una una interpretación pero que es brutal o sea veamos está nominado mejor película está nominado a mejor guión adaptado porque está basado en una obra de teatro mejor actor que es antony hopkin mejor actriz de reparto que es olivia colman que también se manda un papelazo si es espectacular la actuación de olivia colman y mejor montaje también y mejor diseño de producción yo creo a ver después de haber visto tres películas de la 8 hasta el momento está pero por lejos por lejos está por sobre nomadland y promising young woman y si usted no ha visto esta película se la recomiendo encarecidamente véala porque te pone en la mente de una persona de edad cómo vive cómo es el de enfrentar sus problemas y llega a ser angustiante llega a ser agobiante y desesperanzador en algunos momentos como digo es brutal es demasiado brutal la película te deja tocado te deja muy fuerte si mire yo voy a hacer una pequeña digamos alusión a lo que usted está diciendo y son de esas películas que te dejan pensando te dejan pensando días semanas meses que de verdad te marcan de alguna forma si yo creo que esta película es de las clásicas que no vas a olvidar es un clásico instantáneo esa que es como no sé pues como no voy a decir que es igual en cuanto a la trama o en cuanto a lo que te produce pero es un clásico del nivel de forecamp es un clásico del nivel de full fiction en clase cosa y si tú viste esta película no se te olvide nunca más y te vas a acordar siempre que existe una película llamada el padre donde magistralmente actúa antony hawking a lo mejor una de sus últimas películas no sabemos de verdad porque si él tiene 83 años ya entonces en la película que los datos obviamente de su personalidad no lo cambiaron no nos lo dejan a él como con su misma edad con su mismo nombre que lo hace que sea más inmersivo todavía pero fíjense los detalles cuando vean la película en los cambios de locación que hay dentro de la misma película para poder porque al principio se te va a ir enredando un poco la cosa porque tú no sabes qué cresta está pasando pero después todo va cayendo por su peso y uff el final es desgarrador yo y no le hago más spoiler no claro lo último que iba a decir yo profe es que ver a antony hopkin actuando así a la edad que tiene la verdad que es como sobrecogedor a mí me produjo muchas cosas esa película que tuve muchas sensaciones sobre todo con la actuación de antony hopkin y verlo actuar de esa manera a la edad que tiene es sobresaliente es sublime o sea si no se gana el oscar mira yo no he visto manc todavía yo creo que la voy a ver en estos días si gary olman que también es un pedazo de actor atrás no está al nivel de antony hopkin no creo que el resto de los candidatos te como para quitarle el título o sea yo creo que él se lleva la estatua mejor actor ojo sin ver en la otra película pero con lo que vi va a ser tan difícil que se lo quiten que porque en verdad o sea encarecidamente vean la película véanla y después ver el resumen que voy a tirar yo ahí para que de hecho ni siquiera sé cómo voy a encarar este resumen loco yo creo que debe encararlo bueno sin spoiler ya porque yo creo que esta película o dando la advertencia de si va a ser el pueblo porque la gente tiene que tener una experiencia con esta es que por lo general la gente que ve los resúmenes es gente que ya vio la película que quiere buscar así como el final explicado o alguna cosa algunos detalles que se le ponen pasado exacto alguna opinión de personas que ya vieron la película a lo mejor pueden tener una opinión parecida o distinta porque en esta no es la clásica que uno puede ser ya la historia parte aquí y te ponía a contar la historia y no claro no es difícil es difícil analizarla desde varios puntos de vista profe así que va a tener harta pega ahí si me va a costar harto hacer ese guión así que si va a tener harta peguita buena profe se mandó buena recomendación se mandó profe si vean la cara de la ocasión vean la cara y usted donde está hecho que nos trae para esta semana mire esta semana la verdad que no le traigo muy buenas noticias profe chuta qué pasó ahora no le traigo buenas noticias porque después de que se corrió el rumor de que sony iba a cerrar las playstation store de playstation 3 de psp y playstation vita finalmente sony ha confirmado que se cierran estas tiendas digitales y ya no vamos a poder comprar más jueguitos y porque aquí pasó de manera digital playstation 3 y playstation vita perdón psp cierran sus tiendas digitales el 2 de julio y playstation vita las cierra el 27 de agosto qué quiere decir esto las que las consolas tienen unas tiendas en las cuales nosotros nos podemos ir a un apartado para poder comprar los juegos que queramos los las extensiones de los juegos que queramos dlc y cosas así y todo queda en nuestra cuenta digital ya desde las fechas que le di a partir de esas fechas ya no se va a poder hacer eso no se va a poder ir y comprar más juegos entonces van a desaparecer lamentablemente muchos juegos que se lanzaron solamente en formato digital no se lanzaron en formato físico y los juegos en formato físico obviamente que van a subir de precio así que una recomendación para los que tienen colecciones de juegos por ejemplo de play 3 los juegos de play 3 de playstation vita y también los juegos de psp van a subir su plusvalía ya ángeles ya dice que ojo con eso mire qué funciones se van a perder o primero que nada qué es lo que vamos a poder seguir haciendo una vez que estas tiendas digitales se cierren ya que no vamos a poder acceder desde la consola se van a poder descargar los juegos que ya teníamos comprados con anterioridad ya eso van a quedar siempre en la biblioteca es decir entonces si por ejemplo por ese motivo borramos el juego de la consola ya de estas tres consolas cualquiera vamos a poder seguir descargando los del apartado de descargas ya por lo menos si van a seguir estando accesible ya entonces también vamos a poder seguir cambiando que cambiando por ejemplo código de playstation store si tiene un código por ejemplo de un jueguito que viene con alguna añadido y ese código no se vence en 2024 2025 aún se va a poder canjear y va a poder descargar ya sea el juego el dlc o lo que sea que tenga que cambiar con ese código que lo que no se va a poder hacer es que ya no se va a poder comprar más juegos digitales como tal en esa plataforma playstation 3 playstation vita y psp ya no va a poder comprar más contenido dentro de los juegos que quiere decir esto por ejemplo usted se va a un juego x por decirle algo de las tomas algo algo ya bien de las tomas para playstation 3 tiene los dlc la extensión en las cosas para jugar online ya no va a poder comprar eso ya hasta ahí no más llegó ubicado este hecho y por qué pasa esto al final cuál es la lógica detrás de esto mire hay dos versiones una versión la oficiales dice que se le quiere dar más digamos importancia a las nuevas plataformas que son obviamente playstation 5 y también se quiere también reforzar playstation 4 junto con playstation 5 porque las plataformas playstation 3 y playstation vita ya está como un poco abandonada eso es por parte de sony según la declaración oficial sin embargo hay unas declaraciones no oficiales o hay unos rumores de que sony había sido nuevamente hackeada dentro de la playstation network ya y le habían robado los juegos a no hace algunos años sony tuvo un hackeo por parte de anónimos en que se hackearon los servidores de playstation network y se obtuvo mucha información de los jugadores por ejemplo de sus datos personales ya sean tarjetas de crédito correos electrónicos nombres direcciones muchas cosas así entonces todas las personas que se vieron afectadas en ese momento tuvieron que cambiar muchos datos y playstation network cerró por mucho tiempo por meses y la gente no podía acceder a los juegos digitales ni siquiera podía acceder a jugar en línea un cagazo grande fue un cagazo muy grande y entonces los rumores yo estoy más que nada replicando los rumores que se dicen que esto había sido ahora un poco más grande en ese sentido y que habían decidido sony cerrar esta es esta tienda y que obviamente playstation 4 y playstation 5 no las pueden cerrar porque si no ya el cagazo va a ser mayúsculo entonces están viendo cómo poder arreglar este este cagazo eso según rumores digo yo no es nada confirmado así que lamentablemente no son muy buenas noticias porque yo creo que existe otra teoría que teoría así pues pensando y así se me imagina que con esto te van a obligar a mudarte a la play 4 y 5 y hoy te están obligando a comprarla y dejando las consolas de lado total ya la compraste y si te conviene más comprar las otras por el soporte que te pueda dar sí pues también también puede ser esa teoría anda el peito profe ya seguimos más de nuevo negocio es que ya estamos otro día nuevo día y así que entonces pero bueno la buena noticia por otro lado es que estas consolas son completamente hackeable hay bastantes páginas de gestos donde podemos aún descargar juego ya tiendas no oficiales que podemos descargar los juegos que a lo mejor ya no van a estar disponibles dentro de las tiendas sí oficiales pero para toda la gente que no le gusta que las consolas o no le gusta intervenirla una súper mala noticia en ese sentido esas son cosas que nosotros no hacemos no 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 hacemos no no vamos a decir cómo las vamos a hacer pero en ese invita punto compre tampoco hay nada ninguna información de de ese tipo claro ya así que eso no la visite para que no la visite no esa página no tiene muchos virus y cosas así que eso profe le traigo lamentablemente una noticia no muy buena pero había que informar chavada siguen y no estamos yendo sí pues si es que no lo más importante jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja 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 jajajaja oiga eh eso pues no escuchamos la próxima semana agradecido de toda la gente que nos sigue de que nos escucha eh que nos apoya que nos quiere y que nos odia también porque igual hemos recibido putillas de repente jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja así que eso un abrazo a todos cuídense mucho quiere decirle algunas palabras al cierre profe como siempre y si que se nos olvidó decir que se extendieron las elecciones así que van para mayo pero no tenemos tiempo todavía así que sí pues sí vamos a hablar de eso también dentro de los próximos capítulos de capital de los simos porque deberían haber sido la próxima semana pero no van a ser el 15 y 16 de mayo sí pues así que vamos a aclarar también ahí y vamos a dar todos los datos para que pueda votar usted tranquilo hecho eso revisen server.cl si fue escogido como vocal suplente no piensa que se había salvado todavía le queda esta última patita sí pues y siga las recomendaciones del profe en el podcast pasado si usted no quiere ser vocal de mesa claro jajajaja escúchela con atención partiendo por la primera jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja que el bicho anda fuerte vacúnense un abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana chau 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 ch